¡Sábado de Megafutbol en TUDN y Canal 5! Con tres partidos sin conocer la derrota, Guadalajara se enfila a la calificación general. ¡Qué buena pelota! ¡Pabel Golazo! Pero tiene una dura prueba, pues intentará acabar con la hegemonía de la máquina, que tiene seis años sin perder en territorio rojiblanco. ¡Mete balazo adentro! Los celestes vienen de una dura derrota y buscan asegurar su lugar en el repechaje. Desde Zapopan, Chivas ante Cruz Azul, ¡arrancamos! ¡Pabel Golazo! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos a este Sábado de Megafutbol a través de TUDN, a través de Canal 5. ¡Qué bueno que nos acompaña! Tenemos a los cuatro grandes del fútbol mexicano en una doble cartelera.